Yo creo que ya estamos adentro del hoyo, ¿no crees vos? Porque no está, ajá, cambió el viento, ajá. Ah, ya se cayó una, mira, se cayó una rampa. Ahora sí, ahora sí se van a caer ramas, mira. Mira. Eso no estaba hoy a las 5 de la mañana. Bueno, con esto amanecimos hoy. Estamos en el ojo del huracán. Acá el barrio se volvió a inundar, todas las casas que recién estaban terminando de arreglar el año pasado. También se les ha metido el agua, como verán está todo inundado. Y bueno, estamos esperando. Ay, por favor, oren por nosotros para que no se nos entre el agua. Ahí vencen por nosotros. No se nos entre el agua, por favor. Vamos a ver. Como podrán ver, se están cayendo pedazos de árboles. Ya me voy a meter rapidito, solo les quiero enseñar para que miren. Ahí viene el río atrás para mi casa. Dios mío, Dios mío, protégenos. Dios mío, protégenos. Dios mío, protégenos. Dios mío, protégenos.